Mi comida también. Dime. Los grippers te ven a algo tan lindo. Ay, no puede ser. Los grippers. Hay un zombie también por ese lado. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Parezco una cabrita montesa. Es que el problema es que tampoco hay madera como para hacer algo. ¿Ustedes qué harían en mi lugar en este momento, chicos? Tienen que comentarme. Ya está amaneciendo. Pero no encuentro árboles. ¿Y ese? Ahí hay un reaper. ¿Cómo se llama esa cosa? Reaper. Ajá, ahí hay uno de esos. ¿Se va de día o se queda? Sí. No se va de día. Se ven ahí para siempre. ¿Sí? No se quema. Y los grippers le tienen miedo a los gatos. Entonces necesito un gato. Ay, ¿cómo es posible? Mira. Hasta en los mundos de Minecraft los gatos son necesarios. Qué hermosura. Pero cuando ya lo vea, ve corriendo con el gato si no va a morir por la explosión que hace. Vamos a ver por acá. ¿Y de aquí se está quemando? Por allá hay árboles. Es un esqueleto quemándose. Y ahí hay otro esqueleto quemándose. ¿Qué es esto? ¿Piedra? ¿Qué es esto? ¿O tierra? ¿Qué materia? Uy, mira. Encontramos árboles. Un montón. Sí. ¿Por qué estaba aquí? No sé qué era. Ajá. No me digas que te metiste a ese mundo. No. ¿No? No. Es que no sé qué había pasado. Tú sabes que no te puedes meter a mi mundo, Gabriel. Porque si no... Con razón que ahora todos me persiguen. Enseguro tú les has hecho algo. Los has insultado. Y ahora todos me persiguen. Antes no me perseguían tanto. Es que yo fui a atacar a los centros. Chicos. Ay, Gabriel. No seas malo, pues. ¿Cómo vas a hacer eso? Yo no soy pacifista. Ahora todos me odian. Yo no soy pacifista, dice el otro. Yo no soy pacifista. A ver. Yo soy guerrero. No soy pacifista. Sí, pero en el mundo que te he creado para ti, pues. Es no en mi mundo. En mi mundo todos somos pacíficos. O éramos al menos pacíficos. Ahora ya no sé. Igual te atacaron. Cuando el primer video que hiciste. Sí, pero era uno. Ahora me atacan un montón. De la nada. Yo, hola chicos. Y ya me están matando. ¿Qué es eso? No puede ser. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay peces. Qué bacán. Ahorita no. Ahorita lo que necesito es un refugio para ver si esta vez... No, no te mueves por mi culpa. Tu culpa misma. No te estoy echando la culpa. No, para nada. Mi asesor que me mintió y me dijo que de día y de noche... Que era de día y era de noche. Sí, ¿no? Era solo una bromita. Ay, sí. Una bromita. Una bromita. Ay, vamos para acá. El día es muy confuso. Estaba haciendo madrugada. Creo que ya tengo suficiente madera. Muy bien. No, eso tiene de día. Muy bien. Yo creo que con esto es suficiente por el momento. Voy a hacer una mesa de trabajo. ¿Ya puedo hacer una mesa de trabajo? Sí. Ya, genial. Muy bien, al fin. Ay, listo. Ahora voy a hacer... Un palo. Ay, al fin. Siento que estoy avanzando. Ahora... A ver si puedes hacer una espada. Porque creo que sí puedes. Pero, ¿dónde...? Ay, a ver. Con el librito, ¿no? Ah, no. Está bien. No puedo hacer una espada todavía. No, abajo. ¿Aquí? ¿Ariba? ¿Aquí? Sí. No, no se puede. Ah, espera. Si pones tu mesa de crafteo, ahí puedes... Ah, claro. Sí, ahí puede ser. Ya. Entonces, este... Vamos a hacer... Vamos a poner la mesa de crafteo con... Esto. Ya. Ahora... Y el quito derecho. Ajá. Sí, ahora puedo hacer una espada, ¿no? Sí. Muy bien. Espada. Pero un pico no puede. Ah, pico de madera. Pico. Sí, pico sí puedo. Ah. Sí, muy bien. ¡Ya estamos! ¡Estamos! ¡Ay, al fin! Ya, ahora vamos a casa. Casa, 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 casa. Casa, 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 casa. ¿Cómo hacemos? Este... Aquí. Ya. Te ayudas en tu casa. No, gracias. No, mentira. Sí, espérate. No, es que... Tiene que ser una casa lo más humilde posible. ¿Qué? Sí. No, 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 no. No se puede hacer un humilde. ¿Por qué? Porque si le hacen una casa muy humilde, los zombies sabrán y podrán entrar y hay. Es importante. Una cosa es que sea humilde y otra cosa es que no sirva. Ya a mí o nadie. Va a servir. Ay, ¿por qué no? Ah, se me acabó. No importa. Ay, no. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Necesitamos armar paredes, armar paredes. Mamá, queda mejor que hayas una entrada de hierro, que necesitarías hierro y... Ya. A ver, aquí ahora. ¿Qué dices? Nada. Ok. Vamos a bajar, vamos a bajar. ¿A qué es esto? No sé, es un lugar que voy a utilizar. Parece un men de Morala. Escúchame, pero ¿cómo... ¿Cómo hago? Espera, mamá. Creo que yo diría. Mira, mira. ¿Qué es esa? ¿Cómo está? En teoría debería ser una casa. O sea, un lugar de refugio. Un refugio. Pero no parece. Yo sé que no parece. Ahorita no puedo darle rienda suelta a mi imaginación ni a la arquitectura. Ya. Aquí va a estar la puerta. Aquí va a estar la puerta. Píjalo. Ahora sube donde estabas. Ahí. Ajá. Usa la otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Esto? No. Lo primero. ¿Esto? Ya. Sí. Ahora, mira hacia abajo. Mira hacia abajo. Ahora, salto y pongo. Salto y pongo. Ahí. Salto y pongo. No, ahí no. Ay, asesor. No, tranquilo. Yo puedo. Tres intentos. Te voy a dar tres intentos. Y ya te ayudo. Aquí. Ya. Ya, estamos bien. Solamente necesitamos un techo. Pero no sé por qué no puedo subir. Chicos, hubo un pequeño accidente. Justo en lo mejor del juego se me apagó la máquina. Pero aquí estoy tratando de regresar. Con suerte he salido sin morir esta vez. Vamos a terminar el episodio tres. Si puedo techar la casa va a ser genial. Seguimos aquí. En realidad esto no es una casa. Esto es un hueco cualquiera. Que me va a proteger de los intrusos. ¿Por qué no puedo subir por acá? A ver. Vamos a tratar de subir, de trepar esto. Para poder... Luego poner el techo desde arriba. Porque desde abajo se me hace muy difícil. Aquí está. Ok. Muy bien. Muy bien. Ya. Va a tener una entrada pequeña. ¿Dónde está mi mesa de crafteo? Voy a bajar. Acá. Acá está mi mesa de crafteo. Y ahora voy a intentar hacer... Voy a intentar hacer... Una ventana. Una puerta. Ay, no puedo. ¿Qué necesito? Tablones de acacia. ¿No puede ser de otra madera? Ah, muy bien. Entonces voy a buscar... Voy a buscar madera. Voy a buscar madera. Antes de que se haga de noche. Ay, señor. ¿Por qué será esto así? Y... Empezar de cero es lo más difícil de todo. E intentar sobrevivir. Ya lo estábamos logrando. Y ahora... Ya. Muy bien. Ahora vamos para allá. Felizmente a la vuelta nomás. Está la casa. Ya. Vamos a... Vamos a darle clic derecho aquí. Y... Tablones. No. Tablones, 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 tablones. Muy bien. Tablones. Tablones. Muy bien. Entonces... Eh... ¿Cuántos me faltan? Pero... ¿Por qué de roble ahora? Tengo tablones de abedul y tablones de abedul. Y troncos de abedul. Pero para hacer mi puerta... Ah, ya. Puerta de abedul. Solo tenía que esperar. Qué monce. Ya. Uy. Se está haciendo de noche. Ya. No. ¿Qué hice? Caramba. Lo más probable es que con la suerte que tengo... Venga algún zombie desgraciado... Y me quiera atacar justo en la parte más vulnerable. Vamos, vamos. Agarra. Y ahora retrocede. Y ahora pon tu puerta. Pon tu puerta. Pon tu puerta. Eh... Ok. Ah. Hice mi puerta. Ah. No hay forma que me ataquen. Qué emoción. Pon esto, amigos. Es la etapa, el episodio de mi vida en el que he encontrado la felicidad. Ahora, una pregunta a mis asesores. Asesores. Eh... ¿Los zombies pueden romper puertas? Sí. ¿Y me pueden ubicar? Pero no me van a ver porque ahorita estoy encerrada. ¿Y cómo puedo hacer una ventana para saber si es día? O sea, ¿puedo hacer una ventana para saber si es de día o de noche? Arena. ¿Del piso? Ah, ok. Entendí. Entonces no puedo hacer nada. Voy a romper un bloque. Sí. Ok. Bueno, chicos. Por el momento estoy protegida. Nadie me va a poder matar porque estoy en mi pequeño búnker que al fin he podido construir gracias a la ayuda de mis asesores y a que a pesar de todos los inconvenientes que hubo que por los nervios desenchufé la máquina y tuve que regresar al mundo, este... he podido sortear. Bueno, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos. ¡Chau! Chau!